Hola, ¿qué tal? Bien, habíamos visto la conexión afín del espacio o los símbolos de Cristófel y lo hemos aplicado para un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Recuerden que las coordenadas cartesianas, los C son X y Z y al pasar a coordenadas esféricas tenemos este ángulo, la R y este de aquí y observen que los vectores unitarios tienen este cambio de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos estos tres vectores unitarios a estos tres de aquí. Bien, habíamos demostrado que los cambios de base hacían que la derivada con respecto al vector fuera en función de una serie de factores que se multiplicaban, que eran los símbolos de Cristófel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verlo esto hoy un poco mejor y acabar de ver lo que es la conexión afín y el concepto de derivada covariante, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos lo siguiente, que recordemos que habíamos dicho que la derivada con respecto a un vector de la base era exactamente igual al símbolo de Cristófel, donde se encontraba con, esto es un índice mudo, se encontraba con traído el índice C y se producía todo este desarrollo de aquí. Bien, eso lo habíamos demostrado. ¿Por qué habíamos hecho esto? Porque para calcular la derivada cualquiera de un vector, pues yo me encontraba lo siguiente, necesitaba derivar el vector y el vector a su vez estaba expandido en función de elementos de la base. Entonces, derivaba el primero y lo contraía con respecto a la derivada del segundo, ¿de acuerdo? Bueno, con respecto a la derivada del segundo, pues bien, si hacía eso, lo que he hecho es calcular esto de aquí, este elemento y ver que es exactamente igual a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Es exactamente igual a esa parte de aquí, es decir, lo que puedo hacer ahora, si quiero, es decir, repetir esto y decir que la derivada del vector es exactamente igual a la derivada de esto de aquí por la base y luego lo que hago es sustituir esto de aquí por este valor, es decir, puedo poner más ADB por esto de aquí por esto de aquí, la conexión CBA, E sub C, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, no he aportado nada, pero bien, aquí me puedo fijar en lo siguiente, resulta que yo veo que E sub B tiene un factor común aquí con E sub C, pero también me puedo dar cuenta de que yo puedo permutar los índices B, que está contraído, que es un índice mudo aquí, con este otro índice que también está contraído aquí, ¿lo ven? Entonces puedo hacer en la siguiente permutación cambiar B por C y C por B. Como son índices mudo, los dami indexex, los índices mudo, que no sirven para nada, bueno, sirven para expresar la condición, lo puedo cambiar totalmente, si hago eso, me voy a encontrar con lo siguiente, vamos a quitar aquí para que sea mejor, si hago eso, me puedo encontrar con lo siguiente, me puedo encontrar con que, esto lo puedo escribir de la siguiente manera, esto es la derivada del vector con respecto a esto, lo puedo hacer como la derivada de A con respecto de B, contraído con E sub B, no he cambiado nada, y luego hago aquí el cambio de índice, y sencillamente cambio la conexión, como B, C, A, y aquí coloco A, D, C, E sub B, ¿de acuerdo? ¿Ven que no he cambiado nada, solo B por C y C por B, B por C, E y C por B, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bien, al hacer eso, pues, bien, me encuentro lo siguiente, yo puedo expresar esto de la siguiente manera, esto lo puedo sacar factor común, y decir que esto es, bueno, vamos, no, si vamos a hacerlo así, la parcial de A con respecto de B, más la conexión de B, C, A, con A sub C, y todo por E sub B, aquí lo ven, y todo por E sub B, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esto de aquí, lo que voy a dibujar aquí, es lo que se conoce como, eh, derivada covariante, ¿de acuerdo? Esto es la derivada covariante, la derivada covariante, que consiste en añadir términos, para que la derivada sea un tensor, ¿vale? Para que la derivada sea un tensor, vamos a ir a esta aquí, que ya no lo vamos a usar, entonces, esto de aquí, lo vamos a representar de la siguiente manera, la derivada, con respecto al vector, va a ser, la derivada covariante de A, con respecto a las componentes del vector, por respecto, E de B, ¿de acuerdo? Es decir, la derivada covariante, de, con respecto a la componente, A de B, va a ser igual, a la derivada de A, con respecto a E, más, la conexión B, C, A, con respecto a D, C, ¿de acuerdo? Esta va a ser nuestra derivada covariante, ¿de acuerdo? Lo que está aquí, estos, vean que solo es la base, de una manera de expresar el término, de expresar el término está aquí, entonces, la derivada con respecto a E, va a ser esta forma, esta va a ser la derivada covariante, y esta de aquí, es importante, porque, va a ser un tensor, no va a cambiar su valor, frente a los cambios de, de sistemas de referencia, es decir, si yo contraigo el tensor, con respecto, cualquier otro, con dos, uno forma, o dos vectores, y da un escalar, ese escalar, no me va a cambiar, si cambio el sistema de referencia, ¿de acuerdo? Es decir, va a ser independiente, para, miren que estamos haciendo lo siguiente, estamos tomando, E de X, E de Y, y E de Z, y estamos tomando ahora, estos vectores unitarios, E de R, E de, este ángulo de aquí, y este hacia el fondo, que va, E de filo, hemos cambiado, de aquí, aquí, y en este cambio, esta derivada, si la, si este tensor, lo contraigo, con, uno forma, y con vectores, va a producir un escalar, que no va a cambiar, frente a este cambio, va a ser una constante, no sé, un tensor, A, no sé, B, C, si yo lo derivo, si yo lo derivo, por ejemplo, con respecto de, esto en principio, no es un tensor, pero esto sí es un tensor, porque le añado, estos términos de corrección, ¿de acuerdo? Y por eso nos hace falta, para poder desarrollar la teoría, ¿vale? Bueno, venga, lo dejamos ya.